...alto mando militar. La Presidenta del Estado tomó juramento a los nuevos jefes del alto mando militar. Se trata del General Carlos Orellana Centellas, que asumió como Comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Pablo Arturo Guerra Camacho, quien asumió como Jefe de Estado Mayor. Iván Patricio Inchauste, como Comandante del Ejército. Ciro Orlando Álvarez Guzmán, como Comandante de la Fuerza Aérea. Y Moisés Orlando Vegía Heredia, como Comandante de la Armada Boliviana. Estamos nosotros desarrollando ya un plan de operaciones conjunto con la policía boliviana hace dos días. Continúa este plan, es un plan conjunto, estamos operando policía, fuerzas armadas en todo el territorio nacional. Al margen de que hemos ejecutado y se está desarrollando el plan Sebastián Pagador, que es, la finalidad que tiene es proteger todos los servicios públicos esenciales. La Presidenta del Estado agradeció a la ahora ex Comandante General de las Fuerzas Armadas, Williams Gallimán, quien se refirió también a las últimas determinaciones tomadas por esa institución en las últimas 48 horas, cuando a pedido de la policía salieron militares a las calles. Señores miembros del mando militar saliente, ustedes hacen entrega del mando de las Fuerzas Armadas, en medio de la gratitud de sus compatriotas, por contribuir a la defensa de nuestro Estado ante las adversidades. Recordemos que en esta jornada también se vivieron momentos de violencia y tensión en La Paz y en El Alto. Militares y policías están en las calles. Militares y policías están en las calles.